Buenas tardes, soy la señora Isabel Hernández Camacho. Pues sí, siendo que yo anduve buscando, metiendo solicitudes para que me dieran trabajo y nunca... Pues no, no conseguía y mi situación estaba enfiorando. Pues ahorita todos estamos en situaciones difíciles, hasta que una vecina me coquen. La de trabajo, yo invité a mi cuñada a trabajar conmigo y hay veces que me ayuda una vecina del centro. O sea, todas nos ponemos a trabajar. Gracias a las carreras productivas de los talleres de maquiladoras de Ocoaca de Colo Nuevo, voy a lograr hacerle la operación a mi hija del oído, voy a completarle su cirugía. Yo les quiero dar el mensaje e invitar a todas las amas de casa que se acerquen a los talleres de maquiladoras. Yo ahorita estoy en el de Ocoaca de Colo Nuevo y al alcalde Benito Caballero de aquí de Ocoaca, que gracias a él que puso este programa para darle empleo a las madres de casa como yo y Ocoaca bendito. ¡Gracias!